Muy buenas amigos y bienvenidos como siempre aquí a Atraviesa lo Desconocido Live Bueno, hoy os quería comentar algo muy interesante y es que ha salido en algunos medios de comunicación como The Guardian y bueno, algunos otros medios que hay por ahí, bastante fiables que bueno, que China ha perdido el control de su estación espacial de la primera que ha lanzado al espacio Bueno, esta noticia ya no es de ahora de hecho ya se sabía que habían lanzado la Tiangong 1 que es esta estación espacial y bueno, ahora lo que se sabe es que esta estación espacial está fuera de control y va a caer a la Tierra Es curioso, porque es la primera estación espacial que ha lanzado China Hablamos de estación espacial porque ya han ido astronautas allí la han usado como un laboratorio y han vuelto pero después de volver estos astronautas ya no han querido volver más allí porque han perdido el control de esta estación espacial es decir, va a caer en la Tierra Esto no es como la Mir que bueno, la Mir era una estación espacial rusa que bueno, que cayó en el Pacífico y estaba controlado esa caída a la Tierra no va a ser esa suerte es decir, con la Tiangong 1 no se sabe es decir, ni se sabe dónde va a caer ni está controlada la caída Lo que sí se sabe es que va a caer en 2017 mucha gente especula que es a finales y bueno por ahora lo que sí está claro es que no se sabe a día de hoy dónde va a caer ¿Qué implica esto? Esto pues implica de que una estación espacial que es un objeto espacial muy grande pues caiga a la Tierra y pueda caer en una zona poblada Esto quiere decir a su vez de que si cae en una zona poblada restos de 100 o 200 kilos que es más o menos lo que se calcula que podría resistir la atmósfera caerían a la Tierra Si esto ocurre lo que... el riesgo que puede entrañar es enorme Imagínate que bueno que vas con tu automóvil por la calle y te cae un trozo de satélite de 200 kilos te destroza y si te cae encima te mata Entonces pues esto podría ser incluso muy peligroso Pero bueno, ya os digo hasta 2017 no se va a saber mucho más sobre este tema y deciros también que a los chinos no les importó demasiado porque el 15 de septiembre el jueves pasado bueno, ya hace una semana más de una semana han lanzado el segundo satélite el Tiangong 2 es decir no les importó demasiado el haber dejado fuera de control al Tiangong 1 y que vaya a caer a la Tierra no les importó demasiado porque ya han lanzado el segundo bueno si queréis ver la órbita de este satélite en todo momento podéis visitar heavensabob.com que es donde yo he visto que está la órbita del Tiangong 1 pero ya os digo que hasta 2017 no va a caer a la Tierra es increíble que a los chinos les dé un poco igual esto podría entrañar un riesgo no es un riesgo grande pero sí es un riesgo que caiga a la Tierra y que si cae en una zona poblada entraña en numerosos riesgos ya veremos a ver si cae en 2017 o cae antes por lo de ahora se sabe que va a caer en 2017 y que hasta 2017 no vamos a saber mucho más de esto de estas bueno de todo este tema y bueno sin más que decir amigos era para anunciaros este tema la verdad es que a China no le está importando demasiado pero ya veremos en qué se queda todo esto porque hay antecedentes de que han caído restos en zonas no vamos a decir densidades densamente pobladas pero sí pobladas y bueno ha habido suerte que no le ha caído nunca nadie en la cabeza pero sí que se han visto como después gente que había en la zona ha recogido restos de satélites y después bueno lo que hacen es usarlos para vender chatarra ¿no? es curioso ya veremos en qué se queda todo esto por lo de ahora tenemos esta esta noticia que ya se ha divulgado en varios medios y la verdad es que bueno ahora entiendo porque pensándolo bien porque en algunos seguros cuando tú contratas un seguro te previenen contracaída de aeronaves yo pensé que era una invención pero en realidad sí que es cierto que estas cosas pasan así que bueno amigos nos vemos en el siguiente programa portaros bien y aquí estaremos como siempre en Atraviesa lo Desconocido Live hasta luego amigos vamos a ver vamos a ver